Prisición magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 726 de este año, mediante la cual se controvierte la sentencia del Tribunal Electoral de Puebla, que resolvió que era conforme a derecho no llamar al diputado suplente en el Congreso frente a una licencia menor a 30 días. En el proyecto se consideran fundados los agravios por lo siguiente. En principio, se explica que la responsable debió interpretar sistemática y funcionalmente el marco normativo, del cual se concluye que las normas reglamentarias no establecen supuestos limitativos para la suplencia de las diputaciones. Ello debe interpretarse acorde con las bases constitucionales que reconocen los principios sobre la conformación del Estado, el ejercicio de la soberanía y la representación popular, privilegiándose la debida integración del órgano legislativo en licencias mayores y menores a 30 días. Por otra parte, se considera que el Tribunal Responsable debió advertir que la controversia se centró en una omisión del Congreso, así como analizar que el diputado propietario se encontraba fungiendo como secretario de Educación, como expuso el actor en su demanda primigenia. Además, al momento de emitirse la resolución impugnada, ya se había publicado en el periódico oficial una nueva licencia, prorrogándose los efectos de la primera, lo que no fue valorado. Por tanto, se propone revocar parcialmente y ordenar al Congreso local acciones para que, ante la ausencia del diputado propietario, el órgano esté debidamente integrado y se llama el suplente. Gracias. 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 Gracias.